Abre un hueco y un ronza baile grande Grande, un ronza baile grande Grandita bo historia carnaval, grandita bo herencia Mira como la sacata ca niega Abo te intera mi bota lucir Sesenta y cinco años y por los dos celebran Prepara el jonan grande, un ronza baile grande Gente y pico muy tente, ticaya admirando Porque es un día más interesante, fascinante, impresionante Ten gran dinosa baile, ten gran dinosa baile grande Carnaval, bo alegría, taziqui, oculto y pa' hablar de ti Poesas inigual, guava marita esta bo' Pueblo, abrigo, abrigo, ten gran dinosa baile Abo te intera mi bota lucir Sobe, 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 sobe Abo te intera mi bota lucir 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 ¡Eco a Viruncó! ¡Agué de Calla Grande! ¡Tenca a Viruncó! ¡Alegria! ¡Tenca a Viruncó! ¡Tenca a Viruncó! ¡Tenca a Viruncó! ¡Tenca a Viruncó! ¡Sacama para atrás! ¡Para que el Galva nos va! ¡Una de los ambiente va a celebrar! ¡Sacama para atrás! ¡Va a ser los brazos! ¡Increante el Galva nos va! ¡Sacama para atrás! ¡Ca a Viruncó! ¡FOM 어제 raus! se ha volvido con todo sea alegría a ti a alegría a ti a alegría a ti a alegría a ti celebrar 65 celebrar 65 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!